En el campamento Alsati, en Gaza, niños palestinos corren desesperados para obtener agua en medio de una crisis de escasez extrema. El pasado 23 de junio, un grupo de voluntarios, liderados por Hassan Almoghani, proporcionó un camión cisterna con 7.000 litros de agua potable, suficiente para abastecer a unas 2.500 personas por un día. Desde el inicio del conflicto, aproximadamente el 67% de las instalaciones de agua y saneamiento en Gaza han sido destruidas o dañadas, según informes del Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene. La crisis del agua en Gaza es una violación del derecho fundamental al acceso al agua potable. Es crucial que la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias intensifiquen sus esfuerzos para proporcionar ayuda y reconstruir la infraestructura esencial. La crisis del agua en Irak Hermanos ¡Gracias!